Ya son las once de la mañana con ocho minutos, once con ocho en la capital de la República Mexicana, bienvenido, ya estamos en pulsaciones, así que la invitación para que participes y preguntes al cincuenta y seis cero cuatro ochenta y cinco treinta y dos, cinco seis cero cuatro ochenta y cinco treinta y dos, Michelle Solano ya está con nosotros en cabina para conducir este espacio. Adelante, Mitch. Muchísimas gracias, bienvenidos. ¿Cómo estás, Choco? Disfrutando de este sensacional jueves. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Pues con varias cosas que quiero comentarles. La primera es que hace unos minutos, antes de comenzar pulsaciones, pues escucharon por ustedes ahí una rola de Comando Groovy y deben decir, bueno, ¿y qué tiene de especial? Bueno, tiene de especial que me hizo recordar al líder y vocalista de esa banda, Abel Bembrillo, que entre otras cosas era un gran locutor y era un gran hombre de radio y era una persona magnífica, un gran ser humano. Y murió hace relativamente poco, me da como dos años más o menos y me da muchísimo gusto de pronto pues llegar a la cabina de interferencia y estar escuchando una rola de Comando Groovy. Así que bueno, pues, para todos aquellos que lo conocieron y que gustan de su música, pues ahí estuvo esa rolita de Comando Groovy. Tiene una voz muy especial, era muy, muy buen showman, muy buen frontman. Y bueno, pues abrimos este espacio con una rola de una banda llamada Náhuatl, la rola se llama Rock Jarocho, es lo que estábamos escuchando hace unos momentos. Y como ustedes saben, en Interferencia programamos también, no nada más rock en español, sino también rock en lengua. Hoy, precisamente, es el Día de la Lengua Materna y en nuestro país se hablan muchísimas lenguas, además del español. Y Interferencia es una de las estaciones, quizá la única, no lo sé de cierto, pero quizá es la única estación que transmite rock hecho por jóvenes indígenas de diferentes latitudes de nuestro país. Así que bueno, pues felicidades para todos aquellos que defienden su lengua materna y que siguen haciendo poesía, que siguen haciendo rock, música, o cualquiera de las cosas que hagan y las hacen en su lengua materna. Hay que defender la lengua materna como a la patria misma. El día de hoy vamos a hablar sobre turismo indígena y les quiero presentar a mi invitado, el es Cecilio Solís de la Red Indígena de Turismo de México, o sea, Rita. Cecilio, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Michelle? Gracias, buen día. Gracias por el espacio. Efectivamente, hoy es el Día Nacional de Lenguas Maternas y la Sacomatenía es igual. Muchísimas gracias por estar aquí, Cecilio. Y pues a mí me gustaría que nos hablaras un poquito, ¿qué es esta Red Indígena de Turismo de México, Rita? ¿Qué hacen? Bueno, Rita es un espacio conformado por hombres y mujeres indígenas de 16 estados del país, de Colima hacia la frontera con Guatemala. Tenemos 10 años de haber nacido y básicamente nos organizamos ante la necesidad de generar empleos, por un lado, empleos internos, empleos locales, aprovechando la gran cantidad cultural y la gran diversidad biológica que tenemos en nuestros territorios, las bellas paisajísticas, la culinaria, la mística, todo esto, y que de una de otra forma venía siendo, digamos, utilizado por gente no necesariamente de la comunidad, y que veíamos que el turismo llegaba constantemente, pero que no llegaba de una manera, digamos, organizada, y que más bien había un impacto cultural bastante fuerte. Ante esta embestida, pues decidimos organizarnos y crear nuestras propias empresas, ¿no? Los pueblos indígenas, bueno, pues tenemos la capacidad de crear nuestras empresas, a diferencia de lo que se dice, somos capaces de crear nuestras empresas, de manejarlas, de liderarlas, y varias de estas empresas son manejadas exclusivamente por mujeres. ¿Esto con la finalidad de qué? ¿De qué, Cecilio? De que el turismo que llega a estas zonas sepa a lo que se va a enfrentar, porque siento que muchas veces, bueno, así como hay una gran ignorancia con respecto de las lenguas originarias y de las lenguas indígenas en nuestro país, por ejemplo, también hay una gran ignorancia con respecto de las zonas en donde todavía existen comunidades indígenas, y de lo que uno puede encontrar ahí, y a veces llegamos ahora sí que como el borras, y no sabemos ni qué encontrar, ni cómo buscar, ni... y a veces siento que incluso desaprovechamos o desperdiciamos nuestra estancia en esos lugares para poder obtener el máximo provecho de nuestra visita. Sí, desafortunadamente durante muchos años en México, dentro y fuera de México, se promovió a la indígena como folclore, ¿no? Como objeto, exacto, como objeto y no como sujeto. Un sujeto con cultura, con arte, con tradición, con un idioma propio, ¿no? Y parte de lo que hace Rita precisamente es eso, es cómo sistematizar, ordenar, organizar toda esta riqueza que tenemos al interior, y mostrarla, compartirla con el visitante. No en el ánimo del folclore y de esto, no, sino más bien en esta revaloración cultural. Tan importante es el que viene como el que está. ¿Cómo lo hacemos para llegar a ese respeto mutuo? Tan importante es la cultura maya, como la greca, por ejemplo, ¿no? Tan importante es el idioma náhuac, como el francés. Ambos guardan en sí un gran conocimiento y todo lo que en ello va. Entonces, en esta reflexión, Rita, lo que hace es amalgamar, y meter como en un paquete, digamos, ¿no? Esta serie de actividades que se pueden disfrutar al interior de las comunidades. Y que el turista llegue y efectivamente, no únicamente se quede en la cabecera municipal, por ejemplo, ¿no? En San Cristóbal de las Casas, que es muy lindo y todo. Pero que también pueda conocer San Juan Cancú, La Lacandona, pero con esa otra mirada, la mirada del pueblo indígena que te acompaña, que te comparte, que te guía, que te hace ver esa su casa, desde la otra mirada, la mirada de compartir, ¿no? ¿De alguna manera es una especie de turismo responsable? Pues sí, sí, más allá del turismo responsable, que ya es muy responsable en sí, ¿no? Nosotros decimos que es turismo indígena, que lleva esa otra connotación, esa parte del idioma, de la identidad, de la culinaria, del conocimiento acerca de la biodiversidad, de las plantas, de esa cosmogonía, de esa... ver la vida desde otro punto de vista, desde esa medicina tradicional, ¿no? Desde ese Temazcal, desde esa... desde toda esa mirada que se guarda al interior de este país tan rico y que a veces es tan triste verlo en la situación en la que, pues, nos han dejado. Pues vamos a hacer una pausa y al regreso me gustaría, Cecilio, que nos contaras acerca de estas empresas y acerca de cómo podemos ir a estos lugares, qué podemos encontrar, cómo podemos visitarlos y todo lo demás. Si ustedes quieren comunicarse con nosotros, Choco, ¿cómo pueden hacer? Que lo hagan único y exclusivamente al 5604-8532, contacto de pulsaciones, en interferencia 710, estamos completamente en vivo, ya son las 11 con 15, 11.15. Acelera el ritmo. Enseguida regresamos a pulsaciones con Michelle. Después del reposo, te invitamos a acelerar el conocimiento en Pulsaciones. Ya son 20 minutos después de las 11 de la mañana, estás escuchando Pulsaciones con Michelle Solano, gracias, Bill, por estar en contacto, es importante que lo hagas, al 5604-8532, participa, 5604-8532, son las 11.20, adelante, Michelle. Muchísimas gracias, eso que escucharon, Cali Blues, se llama La Rola, la banda Olín Bantú, rock en lengua indígena, en este día de las lenguas maternas aquí en nuestro país. Un saludo para todas aquellas personas que nos escuchan y que hablan una lengua distinta del español, o sea, además del español, y pues muchas felicidades también por ahí a Mardonio Carballo, uno de los poetas pues más prolíficos de nuestras letras contemporáneas que estuvo hace tiempo aquí en el programa, y que anda muy activo y anda haciendo muchas cosas. Va a estar en el vive latino, fíjate, Choco, Mardonio, junto con Alonso Arreola, van a estar haciendo este espectáculo que se llama Arreola más Carballo, que es bien bonito, entonces no se lo pierdan, la poesía de Mardonio es una de las joyitas nacionales. Estamos platicando hoy jueves 21 de febrero sobre turismo indígena con Cecilio Solís, de la Red Indígena de Turismo de México, Rita. Y Cecilio, pues cuéntanos, ¿qué lugares, qué zonas recomiendas visitar? ¿Qué hay de estas empresas manejadas, como nos contabas en su mayoría, por mujeres indígenas que intentan promover el turismo indígena? Bueno, sí, gracias. Bueno, son mujeres, hombres indígenas, algunas empresas exclusivamente manejadas por mujeres, como el caso de la Masegual Siguame, allá en la Sierra Norte de Puebla, en Huetzala, ¿no? No pueden disfrutar de unas cabañas hermosas y preciosas, una culinaria así regional muy rica, pero además de medicina tradicional, masaje, este, temazcal, y al final un buen recorrido por algunas grutas y esos senderos que tiene la Sierra Norte, que es hermoso, ¿no? Entonces, esta gran diversidad de pueblos indígenas también coincide con la gran diversidad de paisajes y de zonas climáticas que tenemos en México, ¿no? Entonces, en Rita puedes encontrar desde playas, pasando por la sierra, montañas, lagos, lagunas, manglares, hasta las partes más altas como el volcán de San Martín, desde San Martín, allá en los Tuxtlas, en Veracruz. Entonces, esto nos permite ofrecerle al visitante, aparte de todos estos paisajes, el interactuar con estos 17 pueblos indígenas que la componemos, ¿no? Hay amusgos, nahuas, mayas, celtales, hotziles, chol, este, triquis, etcétera, en total 17. Y tenemos aquí en el Estado de México, en el Distrito Federal, algo muy cerca que casi todo el mundo conoce, pero que dice, este, ¿cómo? Xochimilco, ¿no? Ese otro Xochimilco, el Xochimilco que se niega a morir, y el Xochimilco que está dentro de la Ciudad de México, pero que tiene una gran tradición, una gran cantidad de fiestas, y que, umbral a Xochiat, demuestra la otra cara de Xochimilco, el Xochimilco tradicional, el Xochimilco chinampero, el Xochimilco de canales hermosos, y donde puedes ver una gran cantidad de aves, ¿no? Aquí en el Estado de México, bueno, pues tenemos la Marquesa, pero esa otra Marquesa también no la Marquesa, ya, ya, este, más conocida, sino, en Rita tratamos de ver esa otra parte mágica, la parte que no necesariamente es la más turística, ¿no? O en Chiapas, que no es necesariamente San Cristóbal, sino que puede ser la Lacandona allá con los hermanos de, este, hermanos Choles, que este es el nombre de la empresa, qué pena, este, pero bueno, podemos ir a los pantanos, a los pantanos de Centla, en esa reserva, ¿no? Este, con el Negro Chong, que tiene unas cabañas hermosas, ahí al margen del río, y así sucesivamente podemos ir visitando en Michoacán, este, con los compañeros de San Juan Nuevo Parangaricutiro, o en Oaxaca, este, con los compañeros que están cumpliendo ahora 10 años, este, en estas fechas de tener sus cabañas, allá en, en Sierra Norte de Oaxaca, en Sierra Juárez, ¿no? En Capulal, Pan de Méndez, y así sucesivamente. RITA inicia con 32 empresas, a 10 años de distancia, somos más o menos 160 empresas. Crecieron muchísimo. Hemos, hemos estado creciendo afortunadamente, gracias a espacios como este, que nos permiten dar a conocer, nuestra oferta turística, pero también gracias a esos turistas, a esos compañeros que visitan, este México tan lindo, y que deciden hacerlo allá, en contacto con las comunidades, y que esa derrama económica que hacen, permite, por un lado, ¿no?, este, una derrama hacia la comunidad, una economía local, se va fortaleciendo, esto permite anclar, este, el tema de la cultura, al mitigar la migración, ojalá y la pudiéramos evitar, pero mitigarla, sí, o ayudar a mitigarla, y todo este, este, este recurso que llega, pues nos permite también que los chavillos, los niños, ¿no?, sigan mamando la, la lengua materna, la cultura y todo esto, y que además haya una unificación familiar, ¿no?, esto es muy interesante, porque además, también esto nos permite seguir en contacto con la naturaleza, con el territorio, y con la biodiversidad que nos rodea, y eso lleva consigo todo el conocimiento que traes al interior de la lengua materna. Después de 10 años, ¿cómo crees, Cecilio, que ha cambiado la perspectiva de los, de los visitantes, de los turistas que se acercan a estas comunidades? Creo que ha cambiado bastante, en un porcentaje muy alto, al inicio era como, como muchas cosas, ¿no?, la solidaridad, la buena onda, y todo lo cual es bueno, efectivamente, pero de repente, esto se acaba, ¿no?, esto se acaba, y las comunidades se quedan, se quedan, y bueno, hay que tratar de ver esto hacia más largo plazo, ¿no?, antes decíamos, bueno, planeemos a un año, y luego decíamos, no, pues mejor a tres, y ahora decimos, sí, planeamos a tres, para tres generaciones, o sea, ¿cómo lo hacemos para ver nuestro futuro más allá de nuestra vida? Claro. De este nuestro estar. ¿Cómo lo hacemos para que, sin llegar, ¿no?, a la folclorización de la cultura, sin llegar a la oferta per se de la cultura, si lleguemos a compartir, y a dar a conocer, de una forma muy digna, esta riqueza cultural, y que con esa riqueza cultural que ofrecemos, y que se generan empleos, también haya una recompensa, una recompensa económica, o sea, ese, ese asunto llamado dinero, tan malo y tan necesario, o sea, ¿cómo lo hacemos para ganarlo dignamente?, ¿no?, ¿cómo lo hacemos para ganarlo sin llegar a la folclorización?, pero ¿cómo lo hacemos para mejor usarlo?, ¿no?, creemos que ahí está parte de la fórmula, pero también creemos que este recurso económico que llega a las comunidades, no se trata únicamente de repartirle a cada quien su peso, sino también hay que regresarle un poco de lo mucho que nos da la madre tierra, y en ese sentido pues tenemos programas, ¿no?, de rescate, conservación y preservación de los recursos naturales, entonces tenemos unidades de manejo ambiental, de venado, de ajolote, y de otras especies endémicas, que están en peligro de extinción, o también tenemos pequeños jardinos botánicos, que sirven para, por un lado, conservar las plantas, ¿no?, medicinales, por otro lado, la madre sigue transmitiendo ese conocimiento acerca del uso de estas plantas, pero también tenemos la dispersión por medios naturales de estas semillas. Maravilloso. Oigan, pues vamos a hacer una pausa, y yo, que ya me animo a ir a estos lugares, pues regresando le voy a preguntar a Cecilio, haga una especie de ruta, de cosas muy cerquita de la ciudad, porque a veces el pretexto es, no, pues sí tengo ganas de ir hasta Chihuahua, pero de cosas cerquitas, Cecilio, vele pensando cosas que estén cerca, que nos puedas recomendar para visitar, porque ya viene Semana Santa. Claro. Choco. Perfecto, pues qué padre que estás marcando, me estás preguntando, estás participando, síguelo haciendo al 5604-8532, 5604-8532, ya son las 11 con 30 minutos, eso es pulsaciones, a través de interferencia 710. Acelera tus signos vitales con buen rock. Pulsaciones. Ya son 25 minutos, 25 minutos para que den las 12, estás escuchando pulsaciones con Michelle Solano, así que marca la vía telefónica, 56 0485-32, 56 0485-32. Adelante, ¿cómo se llama eso que estamos escuchando, Michoco, que es tan bueno? Está buenísimo, ¿eh? y se llama Marush, que significa María, significa María, es una banda pionera del rock Totsil de Sin Encantar en Chiapas. Es tan buena esa banda, Sac Sebul, ¿verdad? Es buenísima esa banda, y yo creo que es de las, de las rolas así más prendidas, que, que tenemos de, de Rock en Lengua. Qué bueno que tenemos la oportunidad de escuchar Rock en Lengua, yo los invito de verdad a que, pues cuando escuchen Rock en Lengua, aquí en Interferencia, nos marquen para decirnos si les gusta y lo podamos programar más, y los podamos poner de alguna manera, pues en contacto con esta música que es, es bien buena, y que además está hecha por gente que decide defender sus raíces, y que decide dar a conocer un aspecto de, de sí mismo a través del rock, para todos aquellos que dicen que, que no se hace rock, que buen rock en México, pues ahí está la prueba de que eso es totalmente falso. Muy bien por Sac Sebul, Rock Chia Paneco, Rock absolutamente indígena, absolutamente mexicana, del que debemos sentirnos orgullosos. Estamos platicando esta mañana, y además es día de las lenguas maternas, sobre turismo indígena con Cecilio Solís, de la Red Indígena de Turismo de México. Te preguntaba antes de irnos al corte, Cecilio, que si nos podías contar así de, un recorrido que tú harías, o que tú nos recomiendas, de lugares cerca del Distrito Federal, sobre texto de que luego no queremos viajar, porque está muy lejos la cosa, ¿qué podemos visitar cerca de la ciudad? Claro, así como de fin de semana, de ida y vuelta, está Morelos, ahí tenemos en Amatlán y en Tepoztlán, un par de recorridos muy, 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 muy bonitos, que son recorridos guiados por compañeros indígenas nahuas, tenemos una ruta de conventos, pero también tenemos una ruta que va, que es más de reconocimiento de plantas y animales, es un recorrido de fin de semana, también tenemos medicina tradicional y Temazcar. Otro recorrido así de ida y vuelta, podría ser Tlaxcala, Tlaxcala que está aquí a la vuelta de la esquina, compañeros que tienen un proyecto de rescate del maíz nativo, tienen una ruta del maíz, una ruta en el cual te van mostrando el sistema de siembras por terraseo, que es un sistema prehispánico, pero además también te muestran cómo han ido recuperando suelos a partir de la siembra del maguey, y sobre el pretexto del maguey, pues disfrutar de un buen pulque, luego tenemos aquí muy cerca también a cuatro horas de la Ciudad de México, quizás cinco si te vas disfrutando la carretera, Tlaxcala, Tlaxcala en donde tenemos a las socias de la Masegual Siguame, una cooperativa compuesta por 180 mujeres nahuas, y que igual te dan un recorrido por la sierra, tienen cabañas si te quieres quedar, si no pues te regresas, culinaria, medicina tradicional, etcétera, y tenemos también a la Tosepa, la Tosepa en Cali, en su expresión de turismo, y ellos tienen toda una ruta al café, una ruta a la pimienta muy deliciosa, y aparte pues puedes disfrutar de la bebida regional que es el Yolispa, que es una bebida hecha a base de diferentes frutas, manzana, capulina, etcétera, y que es muy relajante y te lleva a disfrutar de la magia de la sierra, o aquí muy cerca, en Xochimilco, Xochimilco que tiene un paquete que se llama una flor, una montaña, una esperanza, y que hace alusión precisamente a ese Xochimilco tradicional, que va en esa interrelación mágica, mística, entre la montaña, y la zona lacustre, que es el Xochimilco más conocido, en esa serie de mandas, y más, en ese sincretismo religioso, que se vino dando a través de los siglos, y que ahora se muestra en una iglesia, y en donde está una deidad indígena afuera de la iglesia, y se muestra todo ese sincretismo. O aquí también muy cerca, en Hidalgo, en el Valle del Mezquital, con los compañeros ñaños, las compañeras, que tienen un recorrido a través del semidesierto, entre Viznagas, y Cactáceas, y toda esta magia, que únicamente un territorio tan amplio, y tan rico como México puede tener, ¿no? Y bueno, pues nuestros demás paquetes, los pueden ver en nuestra página, que es www.rita.com.mx, ahí hay algunos correos de contacto, y bueno, a través de nuestro teléfono de ventas, también que es el 5676-1340, que hay ahí compañeras y compañeros, que están atendiendo, para poderles dar como más alternativas, este, tenemos paquetes para la tercera edad, ¿no? Para los clubes de la tercera edad, que son tan activos, y tienen un buen de tiempo, para seguir disfrutando, y cotorreando con sus amigos y amigas, y irse tres, cuatro, ocho días, sin problemas, a visitar esta república tan hermosa, y estar en contacto con esta cultura, que componemos la diversidad cultural del México, actual. Perfecto, y si quiero viajar con mi familia, también les puedo llamar, y ustedes me asesoran. Claro que sí. Me dicen, ¿cuáles lugares me convienen? Si quiero ir a la playa, me contabas que tienen, también, este, contacto con, con trabajo, de turismo indígena, en lugares, que no son tan conocidos, y que habría que conocer, ¿no? Sí, tenemos algunos sitios de playa, que, que vamos, no es el turismo masivo, bueno, si quieres ir a, a otro tipo de turismo, bueno, pues te vas a Cancún, a otros lugares, en donde, igual para todos, ¿no? A dar tus baños de gente, en lugar de baños de más. Claro, pero si quieres ir a un, un lugar un poco más, más tranquilo, en lugares, eh, poco explorados, por decirlo de alguna forma, este, tenemos Markelia, con el compañero, eh, que se, con la, cooperativa turística, que es el Sirenito Macho, que es un lugar, en donde, el Sirenito Macho, que bonito, que es un lugar, en donde hacen, rescate la tortuga, tiene todo un proyecto, de rescate de tortuga, este, impresionante, porque lo hace, con muy poco apoyo, con el, el mínimo apoyo, que te puedas imaginar, pero con mucho corazón, ¿no? Guisa, excelente, eh, su familia, y las compañeras, que están con él, son unos excelentes, anfitriones, en verdad, vaya, no se van a arrepentir, es un lugar, mágico, místico, en verdad, hermoso, delfines, o sea, una playa, encantadora, luego tenemos también, Playita Monzó, que es playita bonita, en lengua náhuac, este, y playa linda, allá en, este, en Veracruz, ¿no? Este, Peña Hermosa, que también son playas, poco exploradas, con unos peñascos, impresionantes, también con proyectos de rescate, de la tortuga, y que nos permiten, en verdad, estar en contacto, con la naturaleza, estar en contacto, con uno mismo, se encuentra, se reencuentra uno, y, además, de estar en contacto, con nuestras culturas. Muy bien, maravilloso, pues ya lo saben, si quieren más informes, no se despeguen, vamos a una pausa, y al regreso, les vamos a volver a dar teléfonos, de contacto, la página, y mucho más. Ando espantando, ahí en mi changarro cibernético, en Twitter, arroba Mitch, serenísima. Perfecto, y en cabina, puedes marcar, cincuenta y seis, cero cuatro, ochenta y cinco, treinta y dos, cincuenta y seis, cero cuatro, ochenta y cinco, treinta y dos, pulsaciones, con Michelle Solano, en interferencia, setecientos diez, ya son las once cuarenta y cuatro. Dale vitalidad a tu día, escuchas pulsaciones, con Michelle Solano. Ya son doce, doce minutos, para que den las doce horas del mediodía, gracias por todos los reportes, al cincuenta y seis, cero cuatro, ochenta y cinco, treinta y dos, Mitch, adelante. Muchísimas gracias, hoy día de la, de las lenguas maternas, están escuchando en este momento a Baichil, no sé si lo digo bien, discúlpenme si yo no, no conozco las lenguas indígenas originarias de nuestro país, pero son tantas y son tan vastas y son tan difíciles para los hablantes del, del, del español, del castellano, que a veces, pues aunque tengamos muchísimas ganas de pronunciar bien, pues se nos dificulta, la banda se llama Baichil, también es una de las bandas que más sonamos, y bueno, quisiera decir que, eh, hoy es una muy buena oportunidad para que todos reflexionemos y pensemos sobre la importancia de defender nuestras raíces y nuestras lenguas maternas. En un país como el nuestro, en donde hay tantas comunidades indígenas, en donde se hablan tantas lenguas y todavía hay tantos hablantes de estas lenguas, es una muy buena oportunidad y una forma de reflexionar al respecto, que sería buenísimo que a la gente que está en la Secretaría de Educación Pública se le ocurriera, y esto es una propuesta que ha querido llevar a, a proyecto de ley mucha gente y no sé por qué razón no ha tenido éxito, pero hay una propuesta muy interesante que tiene que ver con que a uno desde niño en las primarias le enseñen, además del español, pues le enseñen la lengua materna o la lengua originaria, perteneciente a esa región o la más cercana. De manera que si uno crece, pues no sé, aquí en el Distrito Federal, pues a lo mejor sería muy buena idea que a los niños nos enseñaran, o a los niños les enseñaran desde chicos, náhuatl, y que si estás en Chiapas, además de enseñarte el español, aunque no seas indígena, te enseñe en Tzotzil, por ejemplo, o que si estás, no sé, en Puebla, pues qué, qué nos podrían enseñar en Puebla, si sí. Náhuatl, Totonaco. Totonaco, por ejemplo, para que si estás en, en Oaxaca, pues que te enseñen Zapoteco, Mixteco, para que las lenguas no se pierdan, porque es un error pensar que estas lenguas nada más tienen que ser habladas por los hablantes indígenas, eso es un error, pensarlo así es un error. Creo que todos tendríamos, primero, que querer hacerlo, después tener derecho, y tercero, sentirnos orgullosos de poder hablar una, al menos una, de las tantas lenguas originarias de nuestro país. Bueno, pues dicho esto, yo quisiera invitar a Cecilio Solís, que nos acompaña hoy, de la Red Indígena de Turismo de México, Rita. Cecilio, pues que nos dieras teléfonos de contacto, la página, y algunos tips, para planear, pues las vacaciones más cercanas, que son las de Semana Santa. Con esta perspectiva de conocer, este otro México que no solemos ver. Muy bien, este, bueno, gracias, Michelle. Nuestra página es www.rita.com.mx, y nuestro teléfono es el 5676-1340. Y en estas próximas vacaciones que se vienen, mucha gente sale, sobre todo el DF, y en estos lugares cercanos, pues bien vale la pena estarse tres días, dos noches, ¿no? En Hidalgo, en lugares cercanos, Hidalgo, Puebla, como los que nos contaste, como los que les conté, donde está, aparte de la Sierra Norte, está Xochitlán de Vicente Suárez. Un lugar hermoso, en verdad hermoso, hermoso, hermoso. ¿Cómo ver las vacaciones? ¿Cómo planearlas? ¿Quién va? Este, vamos con nuestros cuates, vamos con la familia, llevamos a los abuelos, al abuelito, a la abuelita, a los chavalitos de uno o dos años, y a partir de ahí, pensar, ¿no? A partir de ahí, meterse a la página de Rita y decir, a ver cuates, yo voy con mi familia, y somos diez, el abuelito, la abuelita, papá, mamá, etcétera, ¿qué me ofreces? ¿no? Y ahí nuestros compañeros, el buen Chael, este, y los compañeros, seguramente nos van a decir, bueno, te recomiendo, A, B, C y D, para que no estés en un solo lugar, porque de repente llegas y, pues, te agotan las horas y dices, ¿y ahora? ¿qué hago? Pues, como cuando te vas a la playa, ¿no? Este, voy al hotel, regreso de mi cuarto, me voy a otro, o sea, como que se hace monótono. Aquí la idea es que interactúes con la comunidad, que veas que te hagas parte de la comunidad, y a partir de, de cuántos vamos, quiénes somos, las edades, pues nuestros compañeros ya nos recomendarán, ¿qué sitios? y que te hagan una ruta, ¿no? Una ruta que estés, no sé, quizás, medio día, en la parte de, flor, ¿no? Otras dos, tres horas, en el río, otro rato, en la caverna, y rematar con un buen temazcal, para que al final, ¿no? Una buena cena, y a dormir. Claro, y al siguiente día, un buen tecito, un buen atole, un buen café, con la plática, de las compañeras, los compañeros, y al llegar la noche, cuento leyendas, alrededor de una fogata, ¿no? Maravilloso. Entonces, tenemos, tanto en Rita, como este México, tan diverso, y tan plural, como, es nuestra gran república. Pues maravilloso, ya, ya, ya te la compré, así que, próximamente, los estaré molestando, ahí en Rita, para que me ayuden a planear, un viajecillo, que tengo pendiente, por ahí. Con gusto, claro que sí, como no. Cecilio, un placer tenerte aquí, esta es tu casa, regresa cuando quieras, y aquí siempre estaremos, absolutamente felices, de recibirte a ti, y a toda la gente de Rita, mándales un abrazo, a nuestra parte. Gracias, claro. Pues mucho, muchas gracias, por estar con nosotros, y contarnos, de este otro México. Pues este otro México, ahí estamos, ahí seguiremos, somos parte de esta gran nación, y muchísimas gracias, por el espacio, y esperemos seguir, adelante, muchísimas gracias. Un placer, Choco, pues se nos ha acabado, este tiempo, de pulsaciones, van a seguir, con la programación, supongo que hoy, habrá mucho rock, indígena, en la programación, ojalá que sí, y yo les mando un abrazo. Mi Choco, nos vamos a escuchar, mañana, en punto de las 11, de la mañana, aquí en Pulsación, Yo soy Michelle Solano, que tengan, una excelente tarde de jueves, se quedan, con el chocolate, de la radio.